¿Sabías que existe un planeta muy similar a la Tierra? Así es, su nombre es Ogle 2005 BDG390LV y fue descubierto hace tan solo 18 años, el 25 de enero del 2006. Este peculiar planeta es extrasolar. ¿Qué es eso? Significa que orbita una estrella situada a tan solo 21.526 años luz. Está cerquita, ¿no? Este planeta posee hasta 5 veces la masa de la Tierra y se especula que tiene un núcleo rocoso. La estrella que orbita es una enana roja, por lo que no, no produce tanto calor como nuestro Sol. Aunque sí lo es suficiente para mantener una temperatura de menos 220 grados centígrados. Aunque no es oficial, te dejo con este dato. La NASA lo nombró HOT debido a que se parece a un planeta que sale en esta parte. ¿Quieres conocer más?